¿Sabías que? El rinoceronte negro es una de las dos especies de rinocerontes que se encuentran en África, siendo la otra el rinoceronte blanco. Es nativo de África y se encuentra principalmente en regiones de sabanas y bosques en África subsahariana. Anteriormente, tenía una amplia distribución, pero la caza furtiva y la pérdida de hábitat han reducido drásticamente su rango geográfico, son grandes y corpulentos, con una piel gruesa y pliegues en el cuello y los hombros. Tienen dos cuernos en la parte frontal del cráneo, el anterior es generalmente más largo que el posterior.